Tres buti en... Vas a saco, ¿no? 11-888, le atiende Carmen, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, pues mira, es que estoy montando un partido de solteros contra casados para este miércoles y necesito reservar una cancha. ¿Van a ser muchos? Bueno, pues 11 contra 11 y unos 40-50 mil espectadores. ¡Guau, a lo grande! ¿Qué le parece el Camp Nou? Camp Nou, Camp Nou, Camp Nou, Camp Nou. Fantástico, a mí también me encanta el teatro, pero es que esto no es una función, es un partido de fútbol. ¿En cuál de los dos equipos va a jugar? ¿Me estás tanteando? Bueno, que parece que vas a saco. Bueno, es que si juega de soltero, le interesará un estadio que le favorezca. San Mames garantiza una visibilidad perfecta, pero han dado riesgo de lluvia. Bueno, pues no sé, llevaré un paraguas. ¿Qué le parece la Rosaleda? Málaga es la ciudad con mayor afición femenina al fútbol, un 62,37%. Sé que intentas impresionarme, pero no insistas. Yo ya tengo tres hijos. Pues, el estadio del Ponte de Trea tiene guardería. Estoy halagado por este tonteo tan descarado, Carmen, pero de verdad, yo amo mucho a mi mujer. Entonces le recomiendo el San Lázaro de Santiago del Compostela. ¡Qué crack! Por su atento de Torrejón, querrá un especializado en quemar, en el tema... ¡1888! ¡Reto conseguido!